Dos. En los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena, mercaderes españoles, la trajeron más al sur, y por eso estoy cantando rimoneros del Perú. A Condú, a Condú. A Condú, a Condú. En Malamo estuvo un tiempo y ahora hoy no conoció, la compró una monjita que pa' chincha la llevó, trabajaba todo el día hasta que la noche se, con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. A Condú, a Condú, a Condú, a Condú. Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó, hoy los negros ya son libres, se aboleó la esclavitud, y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, y es por eso que yo canto rimoneros del Perú. Somos todos peruanos con herencia ancestral, la traje de Guinea, Mozambique y Senegal, y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, y es por eso que yo canto rimoneros del Perú. A Condú, a Condú, a Condú, a Condú. A Condú, a Condú, a Condú, a Condú. Y aquí González, and the Bayou Brozio brothers. I do not sell no sex, and I do not sell no violence, and may not be commercial, I'm a preacher with my conscience, and welcome all the brothers, say hello, how do you do? Talking about the roots and culture here from Peru. A Condú, a Condú, a Condú, a Condú. Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso, que les traigo aquí González, los hermanos Bayou Brozio. Yo no les traigo sexo, no traigo la violencia, quizás no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Les traigo las raíces de la cultura del Perú, que fueron importados de la trica y la esclavitud, por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que yo canto rimoneros del Perú. Y a los bancos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea, con el cal en Cartagena, de caderas españoles, la trajeron más para el sur, y es por eso que yo canto rimoneros del Perú. Esta historia la escuché y un negro me la contó, él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió, y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, y por eso que yo canto rimoneros del Perú. A Condú, a Condú, rico mamá, a Condú, soba negra, a Condú, a Condú, a Condú, a Condú, a Condú. A Condú, a Condú, a Condú, a Condú, a Condú, a Condú, a Condú. ¡Gracias!